con Alain y Subcero, de más o menos los ingredientes que ya estábamos todos coincidiendo en el factor chileno e incluyendo incluso un post que todavía ha subido por julio 2017-2018, así más no recuerdo, que tiene que ver con la crisis del 29 en Chile, y cómo se correlacionaban mucho esas condiciones de Estado con las actuales, sin contar los ingredientes que trágicamente como sociedad añadimos. Y viendo también la situación en Europa, con su crisis bancaria en Ciernes, monetizando toda la deuda posible, y Estados Unidos que está intentando traccionar el carla de la economía con la teoría monetaria moderna, un gasto público que está intentando reactivar, pero y algunos analistas ya hacían ver de que eso podría dar cierto grado de crecimiento a las bolsas, al menos por 2022-2023, pero va a llegar a un punto en que ya no va a ser posible, y como en efecto la política monetaria puede generar efectos inflacionarios, pero que tiene rezagos. Por tanto no es descabellado que pasen unos años y medio o años más. Por tanto, Co-Biden está jugando sus cartas. Co-Biden, yo, a ver, primero la teoría monetaria moderna, vale champiñón, eso lo inventaron porque, o sea, lo desarrollaron porque es un fenómeno interesante, lo podríamos discutir en otro live. La trampa de la licencia. Lo podríamos discutir porque, ¿de dónde sacaron esa teoría del hecho de que el Banco Central Europeo y los japoneses imprimieron mucho dinero y se compraron a sí mismo deuda y no se dio a inflación en nada? Pero eso es precisamente por la confianza, la poca confianza que tenía la economía o la economía privada, en el fondo, y por ende la gente tiende a guardar ese dinero por un lado y por otro, son economías abiertas al mundo, en el fondo, mucha gente busca esos activos también en el mundo, entonces no, como que se disipa el efecto inflacionario de esas impresiones, por decirlo de alguna manera. Pero llega un punto en el que eso te viene de vuelta y no puedes hacerlo más, y ese punto ya llegó, en Europa ya no lo pueden hacer más. Por eso creo yo, y es una de las teorías, múltiples teorías respecto de que apuraron este tema del bicho para poder tomar medidas con la deuda de gobierno, que es insostenible. Entonces, con un bicho te permite frenar, parar toda la economía y hacer colapsar a todos, y tomar posición o posicionamiento de empresas por centavos de dólares. Exacto, estatizar. Pero pareciendo que los rescatas en el fondo, porque como que tuviste todo y crearon todo, sobre todo las líneas aéreas y todo lo que tienen que ver con transporte, en el fondo no es que los estatices tomas posesión casi a cero, porque están quebrados. O sea, lo hiciste quebrar como gobierno, lo hiciste quebrar como gobierno en muchas empresas, y lo que vas a hacer ahora es tomar posicionamiento de esas empresas a cero, a costo cero. Creo que Alemania hizo con Lufthansa, con Lufthansa, no sé qué precio. Es una locura. Y un poco esa es la teoría del plan general en el fondo del WEF. Pero para ir cerrando, lo que les comentaba antes, en relación al colapso económico, mi percepción es que estamos en esa trayectoria. Estamos en una trayectoria a tener una baja catastrófica de actividad económica, que significa producción de bienes y servicios. Yo creo que aquí no vamos a tener hiperinflación por nivel de deuda. O sea, esa es la forma en que lo veo. Vamos a tener un colapso, cuando se liberan las cadenas de pago, un colapso de cierta clase de activos, pero también de la oferta, y por ende van a subir mucho los precios de ciertas cosas, los alimentos, los básicos. Y la gente no va a tener dinero para comprarlo, aquí en Chile. Y eso no es hiperinflación en sí mismo, es una estanflación, llamémoslo de esa manera. Es una subida de precios de las cosas básicas y que no suban los ingresos. Y eso no tiene cómo abordarlo el gobierno. No tiene cómo prevenir eso. Lo trataron de hacer en Estados Unidos con la crisis del 70, subieron las tasas de referencia del 18% y dejaron la crema. Estamos hablando de Estados Unidos. Aquí en Chile es muy difícil que no puedan abordar eso. Yo creo que estamos en una posición bien complicada, porque increíblemente eso nos complica el hecho de que no tengamos deuda. Porque lo que va a pasar es que va a tener una deflación gigantesca. Va a valer mucho el dinero en relación a muchos activos, pero van a inflarse precios de cosas básicas. Y justo es la gente pobre la que necesita eso de esas cosas básicas y que no va a tener ingresos para comprarlo. Ese mix es muy tóxico, muy, muy, muy tóxico. Muy, muy, muy complicado. Y mi perspectiva en ese sentido es... Yo creo que la mejor forma de abordar esto es... o la que yo percibo en el fondo es estar líquido, lo más líquido posible. Y tener este plan B en el fondo y poder salir rápido. Salir rápido no significa de ciudad, ni mucho menos, sino salir rápido de la posición donde estés que te incomoda. Sea financiera, económica, geográfica, da lo mismo en el fondo. Pero estar líquido significa poder salir muy rápido. Esa es una posición deseable, independiente de todos los contactos que tú puedas hacer, como menciona Subcero, de tener tus contactos y tus vínculos para armar una comunidad, en el caso de algo más grave, que perfectamente puedo hacer. Pero mi misión es que tienes que estar líquido, y líquido no significa dinero bajo el colchón, significa que lo que tengas en activo lo puedas vender rápido. Y salir. Ese para mí es la posición, al menos en la que yo estoy. Liquidez, en el entendido de poder salir rápido. Salir rápido de posiciones, de lugares geográficos, de situaciones, etcétera, etcétera. Y en segunda instancia, obviamente, tener un destino sobre esa liquidez. Está claro. Una cosa es tener activos líquidos, y otra cosa es dónde los coloco después. Ese es el trabajo. Para mí, gusto. Entonces, hay muchas herramientas de liquidez. A Subcero le gustan las criptomonedas, y yo creo que proveen una liquidez súper buena. Son muy volátiles para mi gusto, pero proveen una liquidez súper buena. También pueden ser activos, acciones. Pero es que podría ser mix, por ejemplo, puede tener money market con algo de cripto. Estoy diciendo por los rendimientos, más que nada que dan. Por eso, cada uno ahí tiene que evaluar qué les como, porque eso ya depende de la disposición al riesgo, que se le pega o no a invertir, a tradear, si podía hacer ese tipo de cosas. Claro. Pero finalmente, y esto es un poco mi misión, es que lo que tengas, o lo que puedas amasar en el fondo, o lo que pudiste amasar antes, tienes que tenerlo en cosas que realmente te permitan salir rápido de una posición. Cambiándolo como trading, en el fondo. No puedes quedarte clavado en algo que, que imagínense los súper ricos, se les ponen un impuesto al 3% y tienen puras propiedades. ¿Qué hace esa gente? Están muertos. Están muertos. Sí. O sea, ¿qué hacen? Entonces, ¿quién se la va a comprar? Imagínate una liquidación de esa magnitud para esa cantidad de patrimonio. Entonces, mi misión es que tienes que estar lo más líquido posible. Y líquido no significa efectivo, significa activos que tú puedas vender rápido, sin gran perjuicio en esa transacción. O tiempo de espera. Eso liquide. Se podrían ver pequeños análisis con Plaza Italia, los valores antes de octubre, y después, hoy día, no sé, o Valparaíso. O los tiempos de espera de venta, en el fondo. Igual. Ah, también, obviamente. Igual han estado, han estado, han estado subiendo los precios, pero no sé cuánto te demoras en venderlo. Imagínate que tengas que tomar tu capital e irte, y tu único capital sea bienes raíces. Un bien raíz. Sí. ¿Qué haces? Entonces, mi visión, insisto, mi visión, mi perspectiva, la buena parte, lo pueden compartir o no, pero mi visión es que tienes que estar líquido. Tienes que estar líquido. Tienes que estar en activos líquidos que te permitan salir rápido. Salir rápido de esos activos y tener, obviamente, un destino. Que ahí entra lo que dice Subcero. ¿Dónde me voy con esos activos líquidos? Tengo una red de protección, en el fondo, para colocar esos activos que puede mover de esta parte peligrosa. no sacan nada como mover activos o sacarlos de una parte peligrosa si no tenés donde moverlos. O de ahí otra parte más peligrosa, a lo mejor. Entonces, también es importante el destino de esos capitales, pero yo creo que para mí la regla básica ahora es liquidez. No estamos en tiempos para, estamos en tiempos de, 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 de mucha incertidumbre. Imagínate lo que dice Subcero. Una, un ciberataque a banca. Yo justo estaba analizando un depósito a plazo a 365 días. Estáis loco. No. Ah, por eso. Estáis loco. No, siete días. Yo decía por el rendimiento. No, estáis de qué rendimiento. le voy a decir. Por eso, son tallas. ¿Cuánto está dando un depósito a plazo un año y yo creo que está un 1% con suerte? No sé, nada. Nada. Por eso son tallas. Si te dieran seguridad está claro, pero, pero para mí no, no hay mucha seguridad en la banca ahora en, ni siquiera en cuenta con esto. No es centralizado. Por el tema de la, de los ataques cibernéticos. Pero eso, cada, cada uno, cada uno podrá ver cuáles sus, 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 sus preferencias en relación a la liquidez, pero, pero eso es muy importante. La liquidez es manda en esto, en esta etapa. No, no solamente catch, la liquidez, liquidez, poder salir rápido de donde estés. Y eso, yo creo que es como, es como el mensaje para, para, para esta etapa de, de colapso en el fondo económico. Si estás viendo que estás cayendo, y no puedes salir, estáis fritos. Si está cayendo, y tú puedes salir, estáis bien. Es como, es como este tipo de la película del, del margin code, el que vende dinero, es que se la ganase. Sí, sí. Así es que yo creo que ese es mi... Lo que hablamos el otro día, a Janer, también el tema de pasar desapercibido, es súper importante para la gente. Que hay un BM que son preciosos, pero hoy en día, hoy en día, no sé, anda de plástico de Italia para abajo con un BM. Eso yo. Entonces, al final te empezáis a, te empezáis a poner en riesgo con cosas que, en realidad, te las ganaste con esfuerzo y todo. Pero, pero para qué llamar la atención hoy día que, que empieza, no sé quién habló eso, del sentimiento de envidia. Ah, creo que fue a la IN también, del tema de Argentina. Que, que por qué este video tiene esto, si estamos todos mal. Sí. Sí. Entonces, no, uno no se, no se siente bien. No se siente bien en un ambiente hostil, digamos. Exacto. no es que la gente no haya sentido animosidad, pero igual uno se puede sentir simplemente con eso, ¿ah? Simplemente, entrar en, en una zona ahí, que es una zona más industrial y voy a ver un cliente y te encuentras en un mundo diferente, ¿ah? Y es bastante complicado. Sí. Así que. Resumiendo, entonces, como para hacer el, balance general de esta súper conversación, eh, estamos en un colapso económico, mi, mi feeling es que sí, yo creo que ustedes también comparten eso, ¿en qué etapa estamos? Sí. Ahí podemos diferir un poco, eh, cuál es la preparación que necesitamos para hacer, eh, de nuevo, mi, mi sensación es que, es que estamos, eh, en un punto en el que tienes que estar líquido y tienes que tener un plan B para colocar esa líquida. Eh, y como decía, subcero, pasar lo más desapercibido posible. Estamos en una, en una etapa en el que, en el que, de hecho, produce roncha el hecho de, de vanagloriarse de cosas, digamos, presumir de cosas. Obviamente no hay que hacer tonteras. Hay otras circunstancias en las que, las que tú te, te, tienes incluso que, que, que presumir de, de riqueza o de, o de abundancia. Eh, sobre todo la gente de venta, marketing. Pero no es este el momento. Este es el momento de, de ser, de pasar lo más desapercibido posible. Y ese sería el mensaje. Sería, eh, liquidez, eh, en activos de su preferencia. Puede ser desde Bitcoin hasta acciones. Blue Chip, ojalá. Y, y, y pasar desapercibido. Y pasar desapercibido, obviamente, tener un plan, un plan de, de relocalización, de capital, de geográfica, etcétera, etcétera. Eso ya, es un poco, a gusto personal. Bueno, por lo menos, ya no hay fotos de restaurantes, ni en los platos. ¿Cómo? Que uno se saca, ya no hay, no hay fotos que uno veía en Instagram, de la, ¿Te das cuenta que eso sonó? Ya no, ya no existe. Es que no hay restaurantes. Claro. Bueno, también, pero, pero ya no, gente no exige ese tipo de cosas, y eso es increíble. Claro, no hay restaurantes, pero tampoco, tampoco presume mucho, porque cae mal. Entonces, no hay que hacerlo, a ningún nivel. Yo creo que, que es un poco el mensaje, de término, en el fondo, eh, mío al menos. consejo, tengan su, su capital en, en cosas líquidas, escojan, viendo donde se van a ir, es muy importante, escoger el, el lugar geográfico, y las personas que viven ahí. Y no estoy hablando de clase social, necesariamente, lo que decía, Subcero, en 10 de julio, echaron una patada, en la raja, a todos los que trataron de, hacer tonteras, en los vallegos, o en cualquiera de esas partes, no tiene que ver tanto, con la, con la clase, y en Plaza Italia, están hechos un desastre. No tiene que ver con la clase social, necesariamente, sino con la, con la disposición de la gente, que vive en esos lugares, a defender lo que es de ellos, lo que tienen. Y establecer, y mantener el orden, dentro de esos lugares. Y, liquidez, este, tener un lugar geográfico, y, de afinidad con gente. Puede ser una comunidad, como dice Subcero, puede ser en algo más grande, ahí da lo mismo, un tema de preferencia, y de perspectiva. Y, plan B. Y, y ser conservadores, con, con, con la apariencia, y con, con gusto. Yo creo que son las recomendaciones generales, para, para este primer programa, después podemos entrar en detalle, en otros, pero esa sería mi visión. Así, no sé, no sé cómo quieren terminar ustedes con. Yo quería partir despidiéndome, porque me levanto a las 4 de la mañana. Dale. Así que quería partir. Agradeciendo, obviamente, el espacio, creo que un espacio, de luz dentro de tanta oscuridad, creo que es muy positivo eso, muy positivo, ya sea que esto haya tomado, mucho ritmo, mucho, mucho vuelo, pero creo que siempre la gente, va a empezar a, a cranear algo, con ese escenario, ojalá nunca pasen. Y, agradecemos a ti, a, a, a Paula, a Laín, ojalá tengamos alguna vez, la oportunidad de conocernos en persona. Sí, claramente. Y decirle a las personas que, que vean este video, y que en el próximo live sea en directo, que, mi visión, mi punto de vista, es que, el responsable de la situación, ya sea que estén bien ustedes, o lamentablemente estén mal, el único responsable, es la persona que viene al espejo. Nadie más. Nadie más, Dios. Ajá. Usted, la única forma de, de, de salir adelante, en cualquier situación, creo que, que venciéndote, venciéndote, a esa persona, al frente. De hecho, en, el estandarte que tengo atrás, dice, véncete para vencer. Así que yo me quedo con eso, con harto dolor. Ajá. Eso, estimado, yo, yo me despido, y, disculpen, pero igual, pues bueno, voy a esperar, que se pierna, no voy a hacer, seguir, eso, lo espero que sea. Muy bien. No, agradeciéndolo también a, a ustedes, la invitación de Alian, en el encuentro que, bueno, te voy siguiendo hace muchísimos años, y, y es, muy, muy agradable de estar así, ya compartiendo, en, en vivo. Así que, también, bueno, disponible para, para otra charla, sobre otros temas, porque hay muchísimo todavía por conversar, así que, eso lo estoy, esperando con, con ansiedad, desde ya. Un placer, poder dialogar, entre todos, un gusto conocerlo, muchachos, un gusto también, espero sea, para los que vayan a, a, a observar, este, este episodio, y, bueno, mensaje final, nada más que, sí, es un, escenario, súper, ensombrecedor, es, vale asustarse, pero también, ocuparse, así que, bueno, mirar la herramienta a mano, y tomar decisiones, para el futuro propio, y el de las familias que le rodean. Eso es señores, un gran gusto, haber contado con ustedes, y espero que, otra vez salga en live, como corresponde, voy a tratar de ver en la conexión, perfecto, ya pues señores, un gusto, un abrazo, un abrazo, buenas noches, muy bien, chao, chao. Chao.